empezamos esta jornada 6 de guardianes 2021 el día viernes 12 de febrero el equipo de la franja del puebla recibe al equipo de bravos de juárez este partido será a las 7 y media de la tarde noche y lo podrás disfrutar a través de tv azteca y sky sports el siguiente partido es el día viernes el equipo de la frontera los xolos de tijuana reciben a la fiera y león este partido será a las 9 06 y podrás disfrutarlo a través de fox sports 2 seguimos en este viernes botanero ahora le toca el turno al equipo de mazatlán fc que recibe al equipo del atlético de san luis este partido será a las 9 30 de la noche y podrás disfrutarlo a través de tv azteca ya para el día sábado el equipo de las chivas rayadas de guadalajara recibe a los rayos del necaxa este partido será a las 7 de la noche y podrás disfrutarlo a través de aficionados tv seguimos con la jornada sabatina el equipo de las águiles de la américa recibe a unos gallos blancos de cretaro que vienen inspirado esto tras haber derrotado 3 a 1 a pachuca este partido será a las 9 en punto de la noche y será transmitido a través de tu dn dejamos atrás los partidos del día sábado y ahora pasamos a los del día domingo el primer encuentro es entre el equipo de los diablos rojos de toluca que recibe en el estadio nemesio 10 a unos pumas que vienen tocado esto tras su derrota ante monterrey este partido será a partir del mediodía y será transmitido a través de tu dn y ellas bien 2 el siguiente encuentro es uno muy bueno será en el estadio tsm el equipo de santos la comarca recibe a los rayados de monterrey este encuentro será a las 7 06 y podrás disfrutarlo a través de fox sports 2 ya para el lunes 15 de febrero tenemos el partido entre los tusos del pachuca contra los rojinegros del atlas este partido será a las 9 de la noche y será transmitido a través de fox sports 2 y claro sport finalmente nos recorremos hasta el día miércoles 17 de febrero donde el equipo de los tigres recibe a la máquina cementera de la cruz azul y este partido será a las 9 de la noche y será transmitido a través de tu dn y aficionados tv